Siento que nos ayudan un poco a confiar más al hablar, por decir, cuando nos reunimos, muchas veces son muy callados, entonces nos ayuda a pasar un rato más agradable, a compartir entre todos y a aprender de diferentes temas que creo que nos ayudarán. Las capacitaciones, porque a medida de juegos y de hablar o conversar entre todos, pedir nuestra opinión, estamos aprendiendo primero que todo a respetarnos entre nosotros mismos, a colaborarnos como un grupo, a tener varias normas presentes y aprender a conocer un poco más de la gente y de los niños que van allá. Los cuentos sobre el respeto, la tolerancia, los recuerdos. Primero es muy importante porque nos va a ayudar a un futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a ser un poco más expresivos, podríamos lograr muchas cosas, a no ser tan cerrados al momento de hablar sobre un tema, a poder decir nuestra opinión, depende de lo que pensamos, con mucho respeto, obviamente. Es importante porque si te respetan, no habrá conflictos entre amigos y no hay peleas. El respeto. Después la comunicación. Si no hay una comunicación sana, si no tratas de temas que sean del interés de las dos personas, no va a haber una buena comunicación. Todo se basa en el respeto y en saber de qué es lo que estás hablando y poder argumentar lo que estás diciendo. Dialogando, jugando, compartiendo. La comunicación entre todos, porque como toda familia hay momentos en que uno no está bien o uno tiene problemas. Entonces, primero que todo la comunicación, apoyarnos entre todos sin importar las circunstancias. Digo que esas serían las bases que yo podría aplicar más en mi familia. Aprendí lo de la tecnología, estudiar más en casa, respetar a mis papás, ayudar en casa. Me considero una persona muy cerrada. O sea, yo soy muy cerrada en lo que hago, soy muy enfocada en lo que hago, tanto con mi familia y con mis amigos, con mis compañeros. Soy una persona muy cerrada. Creo que algo que sí me cuesta es como expresarme mejor ante lo que me pasa, ¿sí? Poder expresar y decir qué siento, o poder, si estoy en contra de algo, poder decir que no me gusta esto y no tener que quedarme callada al momento de decir las cosas que no me parecen relevantes. Desarrollar más la mente para tener más agilidad, para que nos cuiden, nos respeten. ¿Por qué? Porque nos ayuda a confiar, nos ayuda a confiar más al momento de contarle a una persona nuestras experiencias en la niñez, nos ayuda a expresarnos mejor al momento de hacer algo, ¿sí? Nos ayuda a contar nuestras experiencias, nos divertimos contándolas y como que nos sentimos más libres. Es un momento en que la comunicación es lo más importante y con las personas que van a ese grupo se siente como que te puedes liberar y nadie te va a juzgar, ¿sí? Para respetar, para que escuchen lo que yo siento, lo que yo pienso. Lo que nos va a dejar es que vamos a aprender a, no sé, como empezarnos mejor, a divertirnos más, aprovechar cada segundo de nuestra vida, ¿sí? A aprovechar cada experiencia, a poder contarla con gracia y sin que a uno le dé vergüenza. Eso yo digo que es la base de lo que estamos aprendiendo. Aprender más y dejar el miedo.